Música Saludos muy bien amigos, los saludo desde la ciudad de México solo estamos aquí de pasadita porque ya mañana agarramos nuestro vuelo para Turquía si Dios quiere pero como les había comentado yo por mis redes sociales ya ven que hicimos eso de que lleve a mi mamá y le di 5 minutos para que agarrara pues lo que pudiera y les preguntamos ahí cuánto pensaban que se había llevado, pues cuánto fue la cuenta por ahí me pusieron, participaron, gracias por participar pero solo iba a ser una ganadora la que más se acercara y bueno el día de hoy vamos a ir a entregarle su regalito es una persona de aquí de la Ciudad de México, vamos a ir a comer con ella fueron 10.240 bueno ahorita les muestro la foto del ticket, del recibito para que no digan que pues hubo chanchu y ahí trampa entonces amigos eso vamos a andar haciendo el día de hoy, el turco se anda alistando esto fue lo que yo publiqué en Instagram de que ya teníamos la ganadora junto con el ticket Liz, que es la personita que vamos a ir a encontrar el día de hoy miren 10.244.80 pesos mexicanos así que bueno ella puso como ven ahí en su mensaje 10.200 por eso es que fue de las primeritas y de la que pues más se acercó ahí está, así que vamos a nuestro encuentro con Liz Frausto los regalitos, pues un detallito de Turquía amigos es un ojo turco para colgar miren también traje un poco de baklava para que pues si no ha probado pruebe y una de las bolsitas que son como monedero después de unos minutos caminando ya nos estamos acercando al punto de encuentro acá viene el Gulo hola Gulo, buenos días, ¿cómo estás? bueno ya van a ser tardes vamos a ver, acá viene Esmeralda y su mamá hola, saluden sí, qué bonito me dice sí, está muy bonito, nos encanta el centro de la Ciudad de México sí, está muy bonito sí, está muy bonito, no, es muy bonito estamos aquí buscando ¿no se puede ver en el barco? sí, para que sí 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 No, no, no Ya ves que Liana me ha excluido Liana me ha excluido A las señoritas Pues esta es nuestra ganadora amigos Muchas gracias, que bonita está Le gustó, que bueno Está precioso Que bueno que te gustó ¿Ya has probado la baclava anteriormente? No, bueno ahí viene un poquito de baclava Ah, en serio La quería hacer, pero es que los ingredientes Aquí es muy difícil, ¿verdad? Tal como la hiciste allá Así la iba a hacer yo Es que los ingredientes es difícil Sobre todo la masa o pasta filo Pues bueno, lo pruebas y luego me dices a ver que tal Si te gustó Terminamos de comer amigos Y pasamos a la panadería ideal Desde 1927 Que está grandísima Aquí está el turco observando Vamos a ver Si, se ve bien rico todo el pan Este es higo Nos vamos a llevar para la noche amigos Este tiene higo Vamos a ver que más descubrimos aquí Uy este que rico se ve Son como Con canela Rollos de canela Pues sí que hay gran variedad Pastelitos Donas Rellenos de chocolate Y sigue Está muy bonito Miren Muy bonito el lugar Me encantó Creo que algunos de ustedes ya me lo habían recomendado Miren esto, tiene fuentecita aquí Pues esto nos vamos a llevar Miren Y ya estamos haciendo fila Porque aquí los empaquetan Amigos ya nos regresamos a Turquía ¿Túrquía? ¿Túrquía? Sí Sí Sí, por fin Dice La despedida con mi mamá ya ni se pudo Porque fue todo muy rápido Pero la esperamos a más tardar Otoño En otoño la esperamos allá en Turquía A mi mamá ¿Verdad? Sí Para ir a Capadurcia Así que se apure con su pasaporte Que todavía no se lo dan Todavía no le dan más cita de hecho Pero bueno Amigos ya estamos aquí listos Nos vemos en Turquía El turco feliz porque aquí sí le sirvieron té amigos Está comiendo su sándwich Anda muy feliz Listo amigos Ya estamos en Turquía Estambul Para ser precisos Vamos hacia Edirnebuena Donde nosotros La parte de nosotros vivimos Que es tres horas de aquí del aeropuerto de Estambul Así que todavía nos falta recorrer todo eso Ya saben Pero nos cansamos ¿Cansado o lo? Mucho, mucho Mucho De verdad que estuvo pesado este vuelito amigos ¿O será que ya queríamos llegar? Entonces pues todavía más se nos hizo eterno Y bueno Vámonos a descansar ¿Verdad culo? Sí Vamos a casita Se las cobrirle Se las cobrirle Se las cobrirle amigos Hola turco Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias ¿Y tú? Muchas gracias Oigan amigos Vamos rumbo al pueblo Porque vamos a entregarles los realitos que les mandaron a mis suegros A la sobrina A mis cuñadas Los seguidores Y también detallitos que nosotros trajimos Porque bueno Tenemos Bueno yo duré como un par de días Todavía me estoy adaptando al horario La verdad que me pegó bastante el cambio de horario Pero bueno ya He descansado Así que vamos para allá Primero vamos a hacer la parada obligatoria a comer Pues algo ligero Un gosleme Es lo que llegamos a pedir Lo sirve con verdurita El mío es de papas con queso Que se derrite Y el turco afía todo Zungulo Buen provecho Que miren su outfit Anda la gente preguntando Que de dónde es Porque se ve extranjero Y avance y give Oldungulo Por sus ropas Bueno pues cinco vamos Llegamos Y mi suegre Está ahí acostado No sé si lo alcancen a ver Está dormida ahí en el de este Y comence Y comence De aquí Y esto es Housing Y Los Tienes Sos Los 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 Ay, me llame. Me llame. Ay, me llame. Ayaklar, ayaklar. Yo, yo, yo. Este es el de miro. De miro. Miro, miro, miro. Todos los amigos. Ya, miro, miro. Evet, çok seviyorlar. Evet, çok seviyorlar. Hediye deyeler falan gondermişler. Şimdi vereceğiz. Sana hediyeleri vereceğiz. Evet, regalo, regalo. Hadi bakalım. Bir numara. Alo, kısım. Ay ay. Ola mimi. Pelitos. Pelitos. Ay ay ay. Ay ay ay. Ola mimi. Bak. Ahh. İçeri girsinler yemek. Antes de darle regalos, amigos. El turco se puso a cortar el pasto. Porque ya está bien largo Y también, miren, se está secando Le hace falta agua También lo tiene que regar Entonces, pues sí, eso es lo que anda haciendo ahorita Y ya después los regalitos Antes de que oscurezca, amigos Yo le voy a ayudar al turco mientras él corta a regar Ya saludé a mi suegro Está viendo las noticias Para él las noticias en televisión son sagradas Su hora de noticias Al ratito le entregamos los detallitos Ahorita me va a ayudar Mohamed Le voy a preguntar a su abuelo Le ando buscando la pistolita que va Pues Aquí Aquí me está ayudando Mohamed Porque si cansa, amigos Miren cómo adelgazó Está delgadito, delgadito Dice mi suegra, pues ni come Y me ha gustado el señor Es verdad, es mentira A ver, dale ahí Dice que sí Se ve bien Digo que sí, mejor Bueno, ya se terminó la tarea de allá afuera Ya se nos hizo noche Ando aquí poniendo los regalos Estas son unas camisetas Que mandaron los seguidores para el cuñado Unas que compramos nosotros también para él Y para su prometida Y otros detallitos Pero anda ahorita Pues allá en Estambul Así que después ¿Qué más? Mi suegro anda en el café Pues más que nada chocolates Y una taza Esta la mandó mi mamá Lo demás son dulces Y una bufanda Que mandó Que le mandó una seguidora Este de aquí Esto es para mi suegro Les digo, anda en el café Si llega antes de que nos vayamos Pues se lo entregamos Si no pues ya después Ya llegó aquí mi suegra ¿Cómo está? Vere Jajajajaja Jajaja Buzenin Buzenin Esa misma Ya Va Negus el chantávar ¿Qué? 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 Jajaja Aina ¿Vide el chab cabar ya? Hola ¿Vide el chab cabar? Ah ¿Vide el chab cabar? Takimoldo ¿Dime? Takimoldo Con su sombrero Aquí Es muy bien Everyone Amó anxió Sí Es herz liza Aquí Si Es Investe Exo Ve El chab cabar Te Sí Es para que no se queme su mano este es un mandil es un mandil y a ellos le encanta el carpus ajala sandía así es mando para mis cuñadas y para mi suegra Belinda así la otra elba Isa Estrada Isa Estrada Tiguanada Isa göndermiş el mando o ne şapka mı o ne o daha da güzel oluca şapka 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 Vapor, que no, vapor, es big, amigos, bigs, 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 de hoy le dieron, bigs, ah, sí sí conocen, Sí, sí, lo conocen. Sí, sí, para... Sí, para su jardín. Oh, le mandaron muchos, ajá, muchas semillas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para su colección. Para su colección, sí. Yo no les mandé nada, pero es que son muchos, dice. Rosy, la señora Rosy le mandó eso. Muchas gracias. ¿Qué es? Oh, una de las chichetas. O sea, una de las chichetas. También le mandé. Oh, una de las chichetas. Hacer un montón de cosas, un montón. Vamos a hacer un poco. No, no, no. Le mandaron todo chile, luego le voy a decir que me dé. le digo que los va a plantar y me va a dar le trajimos unos de Guanajuato para el refrigerador unos imanes es como un a ver que se lo mide esta es la luz lo mide mira la luz es muy rica mira es muy rica es más rica es muy rica Bien, hasta bien. Es un guión como una burra. Bien, como un guión. Vejo cuan por la carne. Vejo, para un minuto. Miren, la carne es muy bonita. Vejo. Vejo. Pacharon, la carne. Pacharon y sobra. Iscribete. Pacharon, las naciones de hiero. Es un suétercito, ¡ah, va! ¡Ay, Natá Moldona, dime! Exacto, le quedo. Dice, me volví una chica joven, ¡ay, choy, quise él! Muchas gracias. Exactamente para ella, amigos. Deja la etiqueta, dice. Y su chanta. Déjenle, doy lo que mi mamá. Un burrito, le pega la oreja que se le cayó, amigos, pero... Ya le encontró un lugar. Ya le encontró un lugar. Ya le encontró un lugar muy bonito. Ya le encontró un lugar muy bonito. Ya le encontró un lugar muy bonito. Guanajuato, Danda. Lo ponga en su cuarto. Sí. A ver, sí, que ostérilé. Guanajuato, y así, guanajuato. Muy bonito. ¡Gracias! 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 Y dulces de guanajuato también. ¡Gracias! Y su ch rek. A ver, adiós! Es que y su ch biking con nuestro hijo. Los debat saltan ahh y yo llenos en los próximos días. Amin, amin! Es que le dijeron al turco, las seguidoras abrázala de mi parte. Es que también le dijeron... Vamos, poisonous�� a mí también! Sonido, en mí probablemente... Ya le dijeron le abrazabas! Si somos allí, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Y Mohamed extra. Esto es para Mohamed. A ver si llegó paquete para Mohamed. A ver, veamos qué es. Okulichin. No hay nada que hacer. Gracias. No era necesario por eso. Muchas gracias. Y luego... ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? Autolórico. Es un jugador. Son unos lápices. Y tienen unos monitos de fútbol. Vamos a hacer videos. Y luego... Y luego... Un jugador. Y luego... Es un jugador. Hacemos una jugadora. Miros. A ver... Ve no. Es un jugador muy profundo. En los jugadores. un bol un bol un bol un bol muy bien muy bien un bol no No, 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 no. ¿Qué yo quiero ver? ¿Qué quiero decir? Pero ¿qué escribes mi? O ¿qué escribes? ¿Qué escribes? El guión. Luego, ¿qué son las 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 que senten? Seguimos, claro. Son los dulces que también se senten. ¡Guau! ¡Ven qué lindo! ¡Vamos! Si le queda o no le queda Que andamos ahí con que adelgazó Y se dio una estiradita en estos días Amigos Ya casi me alcanza Wow Wow Sí, apenas Está moldo Apenas le quedó Está dando su estirada, amigos Back to New York Thank you Back to New York Thank you Thank you Thank you La pregunta al druke si le dio envidia Dice sí Dice que te dé mucha envidia Oh, that's right Back to California Yeah, yeah Back to California Con el oso El logo Creo que una se las mandaron a mi hermanito Pero ya mi hermanito Ajá Pero a mi hermano ya no, amigos Ya no le queda Ni en una pierna Está muy grande Por eso se las mandamos mejor aquí a Al sobrino Ay, es que les digo que se dio una estirada Y dime Sí, para abajo del suéter Sí, es que De verdad Adelgazó y se alargó un poco más Ya que así me alcanza Les estoy diciendo Ah, esa también Era para mi hermano Pero no le quedó Señora Rosy De la señora Rosy Ajá Ah, que la que más le gustó Dice No, pues sí Dice, esa va a ser la que más me va a gustar Dice Todas están buenas Ah, o sea, Chuy Kuzel ¡Guau! ¡Mam, pudo Chuy Kuzel! Ay, no, Chuy Kuzel ¡Guau! ¡Paris! ¡Piu, piu! De nada ¡La cara del turco! ¡La costa en Berberi! ¡Guau! ¿Ese la trajimos? ¡Miren! ¡Vale, vale! ¡Venimos a un botac de cerebro en el rincón! A ver, Chuy Kuzel ¡Li de Ande Kalem! ¡Kalem! ¡El santo! ¡El santo! ¡El santo! ¡Li de Ande Kalem! ¡Oye, chuy Kuzel! ¡Ovíjate! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Enjoy! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Uuuh! ¡Gule, gule, gulan!